Oigan, Rodolfo es el que va al frente de... Sí, el de la nariz roja. Pero fíjate, entre los reinos hay famosos, porque los demás, el otro día decíamos, nadie se acordaba de los nombres, más que de Rodolfo. ¿Y sí tienen nombres todos? Todos tienen nombres. De hecho, la historia es, si Santa Claus no hizo los nombres de todos, no vuelan. Pero pues el único que tiene canción es Rodolfo, ¿qué culpa tiene uno? Es el famoso. Sí. Pues es como, él es un cast. Exacto. De grupo firme. Y su hermano. No, porque luego así le dicen a Johnny, el hermano. A Jonathan Cass. Oye, o Edwin Luna y la tracalosa de Monterrey. Bueno, pero ahí sí es él, digamos. La bronca era tipo banderrecodo. Ahí ya había broncas. Pero... Porque están los hermanos Lizárraga y luego... A pesar de que los Lizárraga no cantan, sabemos que Poncho es el dueño, ¿no? Sí, pero luego, pues Julio Preciado en su momento fue, era el que todo el mundo ubicaba. Y el mimoso y todo, ¿no? Sí. Normalmente los vocalistas son los que uno ubica y pues los que están atrás, así como que a las de acá. Y todo por el reno. Oye, es que... Todo por el reno. Pero todos los grandes de las bandas son clarinetistas. O sea, Don Cruz Lizárraga clarinetista. El señor de la arrolladora, este... Pero ves, cuesta trabajo acordarse de eso. Todos son clarinetistas. Oigan, los escándalos no pararon este 2022. Ricky Martin estuvo en el ojo del huracán por una acusación de un supuesto abuso de un sobrino. Pero la mamá del chavo dice que no es cierto. Pero no fue el único en tratar estos delicados temas. Además, hubo algunos famosos que fueron cachados en situaciones muy comprometedoras. La lista de escándalos este año aún es larga. Y algo que sobresalió fueron las diversas acusaciones de acoso. Y sin duda la que dejó impactado al mundo entero fue la de un sobrino de Ricky Martin hacia el astrouricua. Desafortunadamente, el ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales. Otra denuncia que dejó al mundo del entretenimiento paralizado fue la que interpuso Sasha Sokol en contra de Luis de Llano por daño moral, luego de que la cantante hablara del presunto abuso que vivió por parte del productor cuando era menor de edad. Confío en que se hará justicia. Lo único que estoy buscando es que se estabilice la verdad y que me ofrezca una disculpa. Me parece que es lo mínimo que se puede pedir. No voy a llegar a ningún acuerdo de nada. Yo estoy muy tranquilo, muy bien. Mi familia me ha respaldado muy bien. Quienes de plano no se pudieron salvar de los paparazzis fueron Julián Figueroa y Cristian de la Fuente, a quienes los captaron besando a otras mujeres que no eran sus esposas. Ambos aseguraron que pidieron disculpas a su familia. Natalia Súptil y Sergio Mayer Bretón encabezaron otra de las peleas más polémicas por la manutención de la pequeña Mila, producto del noviazgo del hijo del actor con la brasileña. Voy a luchar por sus derechos para que ella pueda seguir teniendo una vida increíble. Realmente ya tenemos los abogados trabajando en el caso. A mi nieta, siempre lo he dicho, no le hace falta absolutamente nada. Nada de parte de mi hijo, nada de parte de sus abuelos. Uno de los casos que desató la indignación de la farándula fue el de Mónica Dossetti, pues un video que circuló en redes sociales dejó ver que era víctima de maltrato por parte de su hermano José. Aunque le incomoda hablar al respecto, Jorge Salinas rompió el silencio, pues tras negar su paternidad por varios años, se vio cara a cara con Valentina Noli, hija que habría procreado con Andrea Noli. Estoy al pendiente de todos, de los seis. Es que hace unas semanas yo le preguntaba justo a Andrea. No me digas, ¿cómo está? Pues está muy guapa y muy exitosa. Qué bueno, sí, yo también he platicado con ella. Todos son mis hijos. ¿Qué pudiste con Andrea? Todos son mis hijos. Y convive. Y soy el único padre. Iván Montero y Laura Bozo protagonizaron infinitas discusiones en la Casa de los Famosos. Eduardo Rodríguez, Nacho Casano y Salvador Cervoni se le fueron con todo a la mexicana. Sin embargo, esto la hizo merecedora de la corona de dicho reality show, causando mucha molestia a sus detractores. Imagínate nada más cuál es el grado de fantoche, el grado de ser un mitómano, de aparentar algo. A ver, a ver, mi vida. Por eso digo que, yo dije, claro, vente. Llegó muy tarde, noche, y cuando me da el abrazo, no sé cómo voltearse el estacionamiento y veo a una reportera de TV Notas con una cámara. Alcanzo a ver eso. Mira, yo me quedé callada porque dije, ah, cada quien, cada quien con lo suyo. La lista de escándalos de este 2022 aún continúa. Soy Fanny Contreras y recuerde que solo aquí sale el sol. Mi querida Fanny tiene razón. Los escándalos este año y en años anteriores son cada vez más, desafortunadamente, y líos legales cada vez más. Pero es que yo insisto que en las universidades ya debe de haber todos los semestres derecho. Pues sí. Para que entendamos y podamos explicarle a la gente. No, y sobre todo en el tema de abuso. Yo lo platicaba hace unos días. Es un tema tan delicado que a veces ni siquiera nosotros estamos capacitados para poderlo hablar. ¿Por qué? Porque escuchamos a una víctima, queremos creerle a la víctima, pero existe la presunción de inocencia, pero ni siquiera las autoridades están capacitados para entrevistar a una víctima. Hemos visto injusticias. Que yo lo voy a seguir diciendo hasta que se cansen de escucharme y lo seguiré diciendo, no me importa, el caso de Daniela Berriel, que lo hizo en tiempo y forma. Al día siguiente acudió ante las autoridades, le hicieron una revisión. Un año después tuvo que darlo a conocer en redes sociales. Fue cuando le hicieron caso y el presunto violador, tenemos que decirle así, sigue libre. Entonces es muy lamentable también. Claro, y lo de Sasha Sokol y Luis de Llano, que sí nos sorprendió muchísimo y ha sido muy doloroso las revelaciones que hizo Sasha Sokol. Aunque Luis de Llano sigue sin aceptarlo. Y lo del sobrino de Ricky Martin, que su propia madre fue la que salió a decir, está mintiendo. Sí, pero mientras sí le afectó a Ricky. Por supuesto. No, es que todo afecta. Así es. Es que todo afecta. Tranquilo sin el caso. No, no.